Música No, 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 no quiero 3D A ver, muevo 3, 2 Ok, salgo, salgo Uh, peto No, la cagué, la cagué, la cagué ¿Por? No, no, nada, 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 ahora nada Ahorra, poner, Mr No, que Mr. Ray Vaya, Mr. Ray ¿Cómo era? Monkey Place Así Monkey Place Place con S, ¿no? Sí Ajá Y con la Con la primer letra, este La L en mayúscula Sale todo en Sale todo en cosa esta en mayúscula Fuck man, yo me mató Uy, 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 no, no, no Ay, qué, 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 qué Que me mató, pero no me mató Sí, eso es lo que Pero estoy en, igual aquí En el, en el mapa, no, 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 estoy en el mapa Es como si no hubiera muerto No sé A ver, voy a poder si Si puedo matar a alguien más Pero estoy seguro de que me mataron Pero, sigo aquí ¿Cómo es eso? No sé Pero, aquí estoy Este es el balero uno, mejor el balero dos King of Pepe Es esto No Eh, yo subo por aquí En una segunda oportunidad No, que quiero el King of Pepe, weón Una espadita, no No hay nada Nada Ahí se ve Más grande Más grande, cómo hago esto más grande Coge el dolor A la lupa Uy Lupa, lupa, lupa Más grande, muy No, no, no Meno, 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 meno Hola, chico Y está aquí Y me pongo este ¿Cómo le pongo más chiquito? No lo sé Muy grande Pero voy mejor equipado que Antes de que me mataran Me he quitado un arco ¿Dónde hay? Come más Come más Me he quitado un arco Nada ¿A ti nunca te ha pasado eso? ¿Qué? Que te matan Pero No te mataron ¿Y sigues jugando? Sí, eso es LOL Acabas de pasar a mí Y ahora voy más equipado Que hace rato A ver Voy por acá Un cofre Voy a modificar mi intro Mi nueva intro Voy a ver Que me haré Yo nada más tengo la plantilla No, la intro ni siquiera La plantilla es para A ver, para poner nombre Intro Tengo la música Ni nada Le voy a poner en el fondo Una villa A todo eso ¿Qué? Ah, me ayuda ya Qué mal Jajaja, LOL Cinema 4D Yupi A ver A ver, aquí puedo Sí Intro template Cinema 4D Eso Ok Ya, ya Ahora Caio algo, caio algo, caio algo Aquí está Este Y este Quito esto y pongo Botas Necesito botas No Monkey Place ¿Cómo le pongo en lo alto? Tengo más pequeño Vamos a renderizar A ver cómo queda Ok Place Lo ve Ok Place Música Ahí está No puedo irme Así Voy por aquí Ahora vamos a quitar La iluminación global Porque eso me expone Se hace que se renderice lento A ver, voy por acá A ver, aquí no hay nada Y ahora Cuando lo renderice con Cinema 4D Voy para Sony Vega Y le pongo la música de fondo, ¿no? Creo yo La música de seleccioné que le va a quedar chulísima Me he puesto cualquier cosa Bueno, menos la laptop, cualquier cosa Este y este y este Y menos mi casa cualquier cosa No tengo botas A ver, no veo a nadie No veo, no No vas a ver a nadie, lógicamente A ver A ver ¡Hostia! Es que voy a remover Ah, la ruta De salida Guardar Solo tú, mi amada amante Voy a comer Contigo Data, videos, intro Si aquí lo guardo Intro A ver, aquí Y... Y... Obre Monkey... Play Y... PNG Ni loco Película AVI No, 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 no Si, si puedo Si sigo jugando Si, LOL ¿Cómo así? Pues Ahí, hay uno En su caballo ¿Qué? ¿Qué? A ver Que se vaya Que se vaya Esto es una intro O es una... What the heck Yo la renderice un día Pero me quedo Fue Fue Monkey Place ¿Qué pasa chicos? Aquí Monkey Place Ok, me voy por acá Monkey Place Casi es la Deathmatch Ah, la Deathmatch La parte más difícil De todas Voy por acá Voy por acá Me está echando flecha Las esquivo Y... Tengo que aguantar Para la Deathmatch Opa-la Qas Loco Esto que era youtube, super rapido Ayy, ayy, ayy Vete, 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 vete Y me mató Y ahí... ¿Qué? Y se sale con su armadura No, no, no Llegué la deathmatch, pero morí Porque nosotros, la otra vez ¿Te acuerdas? La armadura Pero si me hizo raro Lo que me pasó a mí